¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, una tarde más. Un gusto veros por aquí. Hola Bea, hola Jorge, ¿cómo estáis? Hola Laura, un gustazo. Aunque sea solo vernos de manera virtual, bueno, se os siente cerquita, que falta empieza a hacer, ¿verdad? Ya no sabemos bien dónde estamos ni qué día es. Hola Tania, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un poquito más. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tema tan bonito tenemos hoy y qué tema tan poco valorado? Vamos a dar unas pinceladas hoy que me gustaría compartir con vosotros y que vosotros a través del chat pues también compartáis conmigo. Como sabéis, hoy vamos a hablar de comunicación en salud, vamos a hablar de cómo hablar con nuestros pacientes y no solamente hablar, es importante que tengamos claro esto. A mí personalmente era, o es algo que todavía a día de hoy me cuesta mucho, el tener esa capacidad de adaptarme a cada paciente, aunque con el paso del tiempo cada vez se van teniendo cosas claras, y sobre todo con el aporte de la ciencia, porque hasta esto de lo que vamos a hablar hoy se puede medir. Si bien es cierto que la profesión que más ha desarrollado todos los aspectos de la comunicación es la psicología, y también todo el tema del periodismo y demás, ya hay estudios firmes en el área de la salud que nos hablan de lo importante que es el tema de comunicar adecuadamente. Vamos a hablar hoy precisamente de esas habilidades comunicativas en la entrevista clínica, ¿no? Especialmente. Mirad, siempre se nos habla desde el contexto biopsicosocial del paciente, a pesar de que esto es un concepto que ya viene de los años 70, donde realmente, cuando realmente ha cogido peso, ha sido ahora, ha sido en apenas 8 años, 5 años atrás, donde ha empezado a tener impulso toda esta parte biopsicosocial. Y creo que no hay nada más biopsicosocial que la comunicación. No podemos llegar a entender a un paciente en ese contexto biopsicosocial si no somos capaces de extraer todos los datos de su entrevista, ¿no? O de su historia. De la mejor manera que yo voy a poder extraer esos datos es con la comunicación, ganándome la confianza del paciente. Si el paciente no confía en mí, difícilmente me va a contar lo que le sucede, al menos en el detalle que yo necesito que me lo cuente, ¿vale? Entonces, cuando acabamos la carrera o el grado, siempre tenemos por opción hacer un montón de formaciones con un montón de técnicas en las que raramente se toca la comunicación. Ni siquiera en la carrera, al menos en España, se toca demasiado la comunicación, por no decir no se toca. Cuando es la primera herramienta que tenemos que utilizar para contactar con el paciente. Esto es, hablamos mucho de razonamiento clínico, pero ese razonamiento clínico se explota gracias a una comunicación adecuada con el paciente. Yo puedo tener unas herramientas de razonamiento clínico muy bien estructuradas que si no extraigo la información de mi paciente, a duras penas voy a poder trabajar con esos datos, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hay que estar constantemente actualizados, todos estamos de acuerdo en que es imprescindible tener unos buenos conocimientos técnicos porque todos sabemos que esto hay que explicárselo al paciente. Esto es indudable. Habrá que adaptarse al nivel de conocimiento que tenga mi paciente y al nivel sociocultural, indudablemente. Pero es imprescindible. Fijaros que desde las universidades y desde los posgrados siempre insistimos mucho en que nos sepamos bien toda la teoría. Bien, es que esta teoría, la neurofisiología del dolor, de la patomecánica, del movimiento, todo esto es necesario explicarlo porque hay que llegar a áreas del cerebro donde se modula el dolor. Creo que todos sois conscientes de que ese dolor no tiene muchas veces que ver con el daño real del tejido y que son otros mecanismos más profundos los que deciden si algo duele o no duele. Esto hay que explicárselo al paciente y por lo tanto necesito esos conocimientos teóricos potentes para poder llegar al sistema límbico, que al final esto es quien decide el sistema límbico, la amígda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi objetivo con esta buena comunicación? Indudablemente va a ser crear un vínculo con el paciente porque esto lo que va a dar como resultado es lo que ahora se llama alianza terapéutica. Y digo ahora, aunque esto es un término que lleva acuñándose desde la psicología muchísimos años. Lo que pasa es que ahora se ha extrapolado a la fisioterapia y se está viendo que esa alianza terapéutica es clave para el éxito terapéutico. El éxito terapéutico no es ni más ni menos que llegar a las expectativas del paciente que pueden ser bajar el dolor o puede ser recuperar rango articular o puede ser el que sea la meta del paciente. Y esto es interesante, ¿vale? Mirad, como os decía, estamos constantemente actualizados, estamos constantemente preocupados por leer los últimos papers, por saber programar y prescribir ejercicio y luego resulta que la práctica de cada 10 pacientes a los que yo le prescribo ejercicio solo lo hacen 2. Pero espere un momento, que de esos 2 uno lo hace mal. ¿El problema es del paciente? No. El problema no es del paciente. El problema es que no hemos sabido implicar a ese paciente en el proceso de curación de su patología, vamos a decir. ¿Vale? Es interesante también que tengamos en cuenta, mirad, aproximadamente entre el 40 y el 80% de la información que yo le he trasladado a un paciente en consulta se olvida inmediatamente. Inmediatamente, el paciente no ha salido por la puerta y se lo ha olvidado. Pero esperad, que de ese poquito que se acuerda solo va a recordar bien la mitad. Por lo tanto, es fundamental que nuestro canal de comunicación con el paciente esté libre de trabas y que tengamos claro qué mensajes queremos que le llegan al paciente y qué mensajes queremos que recuerde el paciente. Y esto es importante. Vuelvo a insistir que la creación de un vínculo pasa porque este paciente crea en nosotros. Y permitidme que lo diga así. Crea en nosotros. ¿Vale? Parece que estamos vendiendo algo, pero no es la realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que el paciente tiene que confiar en lo que le estamos diciendo. ¿Vale? Mirad... Siempre se nos ha dicho no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Luego haremos un poco más, indagaremos un poco más en esto. Solamente el 7% de lo que un paciente se lleva es verbal. El resto es no verbal. Por eso hoy vamos a hablar mucho de cómo es nuestra expresión facial, cómo es el movimiento de nuestras manos, cómo es nuestro tono, cómo es nuestro silencio, porque, aunque no digamos nada, muchas veces es más importante un silencio que decir cualquier cosa. Nuestra actitud, nuestra presencia, ¿vale? Todo esto sí es... es... es interesante. Mirad un dato más importante también. Cuanto más nos ajustemos a las expectativas del paciente, esto es, cuanto más le escuchemos, más va a recordar nuestro mensaje. Por lo tanto, con los oídos y los ojos bien abiertos para intentar recabar toda la información que nos puedan dar nuestros pacientes. Mirad, dentro de estas habilidades ese 7% es solo la primera impresión. No sé a qué te refieres, Fisio Miguel Pá. Mirad, iba un poquito más adelante, pero fíjate, primera impresión siempre dicen, ¿no? Que la primera impresión es la que cuenta. Y es que además solo hay una. Solo hay una. Luego hablaremos de esa impresión. El 7% que yo te decía es comunicación verbal, si es a lo que te refieres. Considerar estas habilidades comunicativas como una relación asistencial básica, ¿no? O digamos, la base de esa relación asistencial con el paciente. Se nos habla siempre de la empatía y probablemente la empatía, la asertividad son las dos técnicas de las que menos trabajamos quizás y que más peso están teniendo o van a tener en el desarrollo de nuestra consulta. Todo esto, luego veremos cuánto mejor sea la comunicación hacia el paciente, mejor sea su comprensión, más la subjustaremos a sus expectativas y mayor probabilidad de éxito terapéutico. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Un vínculo. ¿Qué vamos a obtener en ese vínculo? Lo primero que tenemos que hacer y esto es relevante y esto a veces nos cuesta mucho, ¿no? No enjuiciar a los pacientes. No enjuiciar a los pacientes. La primera traba de la comunicación es el prejuicio. Como yo ya tengo una imagen preconcebida de mi paciente porque lo he visto en la sala de espera o he hablado por teléfono o por email, en el momento que yo tome contacto con él voy a tener un sesgo y ese sesgo me va a impedir establecer un buen vínculo de confianza con el paciente. Por lo tanto, aceptación incondicional y no enjuiciamiento a los pacientes. Si tengo esa sensación de enjuiciamiento, de prejuicio hacia mi paciente, la solución es fácil. Hay que derivar a ese paciente. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión. Y si ahora veremos más adelante esa confianza mutua es clave en el éxito terapéutico, si no existe, probablemente no tenga más que hacer con ese paciente. ¿Vale? Tengo que estar motivado y tengo que estar implicado en el tratamiento con los pacientes. Esto significa que, ¿cómo os digo? Mirar un paciente antes que con dinero nos paga con confianza. Y esto es lo más importante, que alguien confíe en nosotros, esto no se lo podemos devolver de otra manera que estando motivados e implicados en el tratamiento de esta persona. Por lo tanto, motivación e implicación al máximo siempre con los pacientes. Empatía y humildad, por supuesto. Empatía no es ni más ni menos que ponernos en el pellejo del otro paciente, aunque luego hablaremos en qué momentos esa empatía hay que dejarla un poquito de lado, pero siempre intentando ponernos en la piel del paciente para escucharle adecuadamente. Hay que respetar al paciente, como os decía, y sobre todo hay que manejar muy bien esas emociones negativas que nosotros tenemos. Porque a veces se tienen, porque a lo mejor los hábitos saludables del paciente pues no existen y entonces ya estamos generando un prejuicio de que este tío no se cuida pues se merece lo que le pasa. Bueno, no sé hasta qué punto deberíamos llegar a ese extremo, pero entenderme lo que os quiero decir. Tenemos que manejar bien esas emociones porque una cosa que veremos más adelante que es la comunicación no verbal y que la mirada es el espejo del alma. Si yo tengo un paciente que me está transmitiendo una información y a mí se me nota que no me está agradando, el paciente puede optar por dejar de dar mi información en cuyo caso no me interesa. ¿Vale? Hay un tipo de visión o de entrevista que es la entrevista motivacional que es un poco lo que venía a deciros antes ¿no? Esa motivación que necesito dar al paciente ¿no? Siempre hablar en positivo siempre generar expectativas positivas. A mí no me gusta decir generar esperanza porque puede dar lugar a confusión ¿no? A lo mejor generar esperanza puede significar otra cosa en otro contexto que no es que no es apropiado como decía otro control del propio del bebo comportamiento y sobre todo fuera los egos y sobre todo fuera los egos porque uno con un paciente tiene que saber hasta dónde puede llegar a veces es uno tiene que saber contemplar la posibilidad de derivación hacia otro profesional porque su camino con ese paciente ha terminado o porque como decía la conexión no existe o porque las expectativas del paciente no se adecúan a las expectativas que tengo yo por lo tanto creo que en ese sentido como os decía si un paciente viene a vernos y confía en nosotros debemos devolverle esa confianza en forma de profesionalidad y a veces la manera más profesional es derivando derivando al paciente Mirar hasta ahora existían dos tipos de entrevista una entrevista en la que el modelo era más autoritario en la que el sanitario tenía siempre la razón era el técnico absoluto indiscutible del tema y que siempre como os decía siempre tiene la razón y en la que el paciente pues no cuestionaba nada en la que el paciente era un paciente pasivo dependiente de la opinión del sanitario y que bueno pues ahí terminaba ahí terminaba la situación ese modelo ha cambiado radicalmente por el contexto social en el que nos movemos a día de hoy y el momento en el que nos encontramos hoy es un paciente activo un paciente activo no voy a decir en el sentido del movimiento porque eso es justo lo contrario pero es un paciente activo en el sentido de buscar información ¿vale? cualquier paciente que viene a consulta o la mayoría de ellos muchos ya han estado en otros profesionales o muchos ya han leído en en internet qué es lo que le puede pasar ¿bien? ahí tenemos un papel importante que veremos más adelante que es la educación en el paciente y en él de desmitificar o desmitificar las cosas que traen ya aprendidas y que tienen que desaprender porque a veces se serán falsas y otras veces no sean del todo correctas y esto va a jugar muy a nuestro favor a mí me gusta decir que el fisioterapeuta o el terapeuta es es un acompañador de la salud nosotros lo que hacemos es tratar de mostrar o tratar de acompañar al paciente que descubra un camino a la salud pero pero no somos nosotros quienes tenemos que empujar sino acompañar al paciente ¿no? como decía ese acompañamiento desde la comunicación la empatía y algo muy importante y algo que valoran tremendamente los pacientes y es la toma de decisiones conjunta esa toma de decisiones conjunta es la que marca como os decía antes ¿no? esa toma de decisiones conjunta nace de el haber escuchado las expectativas del paciente si yo conozco las expectativas del paciente puedo negociar con él el camino a llevar hacia ese éxito ¿no? ese éxito terapéutico que estamos buscando que no es ni más ni menos que la meta que tiene el paciente mi labor como fisioterapeuta es tratar de optimizar o tratar de hacer realidad esa meta por un camino más o menos corto pero sobre todo realista ahora igualmente hablaremos de ese concepto de realismo por lo tanto en este modelo lo que predomina es una comunicación flexible y deliberativa ¿vale? es lo que se llama empatía activa es recíproca ¿no? tiene que haber tiene que haber un equilibrio entre los objetivos que tiene el paciente como os decía y las expectativas que tiene que tiene el fisioterapeuta en función de lo que de lo que va de lo que va sabiendo es importante también chicos que tengamos una cosa en cuenta ¿no? la comunicación no acaba en la entrevista porque mi paciente está conmigo durante 20 minutos media hora una hora 45 minutos el tiempo que conseguiría es oportuno durante todo ese proceso sigue habiendo comunicación porque hay gestos porque hay silencios en los que también estoy comunicando con el paciente y en los que de repente el paciente se le olvida que me ha contado un dato o que de repente esa como deciros esa confianza que tiene que haber se ha generado efectivamente Mau las fases de Maslow vienen un poquito más adelante pero tienes toda la razón tenemos que entender o hacer entender al paciente que a veces no sabe que no sabe por lo tanto cuando yo quiero generar un cambio en un paciente necesito hacerlo consciente que esto es lo que dicen las fases de Maslow Maslow dice hay cuatro fases no sabe que no sabe sabe que no sabe sabe que sabe y luego finalmente se hace inconsciente el proceso saludable ¿vale? ¿qué va a ocurrir? que mi labor en esa primera entrevista y en esa comunicación con el paciente tiene que ser precisamente esa porque lo que yo voy a buscar es un cambio de conducta en el paciente ¿vale? esto lo sostiene en algunas terapias como pueda ser la terapia cognitivo-conductual como podéis imaginar pero al final muchas veces la llave del éxito terapéutico la tienen los pacientes lo que ocurre es que no lo saben ellos no saben que lo están haciendo mal ellos no saben que lo pueden hacer bien esa es mi labor el ayudarles el acompañarles indudablemente tendré que hacer terapia manual terapia activa ejercicio lo que queráis pero durante todo ese proceso la buena comunicación va a marcar el éxito y parte de ese éxito que menos marca la fidelización la adherencia al tratamiento como os decía antes si de cada 10 pacientes 2 son los que lo hacen y uno lo hace mal chicos no puede ser la culpa no es del paciente tendremos que rebuscar en nuestro interior para saber qué tipo de comunicación he tenido con mi paciente para hacerlo consciente de que no lo está haciendo bien para saber cómo se siente porque a lo mejor ni lo sabe ni se lo ha planteado cómo se siente porque a lo mejor tiene unas creencias que son erróneas porque a nivel cultural lo lleva haciendo así toda la vida bueno pues esto es muy interesante y creo que que eso es que eso es lo bonito dentro de de ese modelo del cambio que estábamos hablando ahora como las fases de Maslow lo que tenemos lo primero que tiene que tener un paciente es el la la sensación de control de su situación que muchas veces no tienen hasta que no vienen a verte ¿vale? ¿por qué? porque si no son conscientes esa contemplación que deben tener pues no la han tenido una vez se abre esa puerta el paciente tiene que tomar la determinación de pasar a la acción ¿vale? son diferentes fases una vez ha pasado a la acción simplemente ya es determinación para mantener ese recorrido donde pueden aparecer recaídas y donde de nuevo entraría en juego esa fase de pre-contemplación esa fase de no sabe que no sabe ¿vale? bueno pero esto es interesante y tal cual es bueno que se lo cometemos al paciente por quitarle ese peso de culpa que a veces los pacientes joder como no me han dicho esto toda la vida bueno hay una fase muy española que se dice que a toro pasado todo es fácil bueno pues lejos de echar porquería a otros profesionales yo no soy amigo de echar basura a otros profesionales porque pienso que lo que hacemos es contaminar más al paciente y enfadarle más ¿no? y echar más sustancias nociceptoras en ese sistema nervioso ya lo suficientemente contaminado ¿no? soy amigo de jugar al de piste entre comillas soy amigo de quitarle hierro y decir bueno pues ya está no importa tu camino ha sido hasta aquí y a partir de ahora vamos a hacer cosas nuevas por no como os digo ¿no? por no ensuciar más el asunto que no tiene que no tiene mucho mucho sentido ¿no? creo que en ese sentido también tenemos que hacer consciente a los pacientes especialmente a los pacientes de dolor crónico en que los fisioterapeutas pienso que no curamos a nadie el fisioterapeuta como tal como os decía es un acompañador de la salud y lo que hace es dar una hoja de ruta donde van a surgir dudas donde van a haber caminos alternativos y donde nosotros nuestra labor es guiar al paciente por ese camino saludable la decisión de entrar en ese camino saludable es del paciente y como tal debemos hacérselo ver la responsabilidad de la curación del paciente no es de nadie más que del paciente y oye pues esto es así no hay más esto con más mano izquierda con más mano derecha pero es algo que el paciente tiene que entender más allá de eso que estábamos hablando la entrevista chicos no comienza en la consulta la entrevista si me apuráis comienza en la llamada telefónica que bueno es y que importante es tener un equipo de atención al paciente como Dios manda ¿por qué? porque son el primer filtro porque son la primera entrada porque son el primer contacto que tiene el paciente nuevo o no nuevo con nuestro centro de salud y esa primera llamada tiene que estar entrenada y trabajada nosotros tenemos una enorme suerte contamos con un equipo de atención al paciente que es sencillamente espectacular y son un filtro verdaderamente un filtro fijaros cuando un paciente llega enfadado a consulta ¿cuántos pacientes se han quejado a vosotros en consulta? dentro de la consulta me apostaría a decir que no muchos sin embargo ese paciente posiblemente cinco minutos antes ha soltado por la boca todo lo que ha querido y más todo lo que ha querido y más y a nosotros a consulta nos entra el paciente suave suave qué bueno es y cómo hace atención al paciente de esponja para limpiar ese paciente para que nosotros nos entren suaves por eso chicos y chicas valorad enormemente el trabajo que hacen desde atención al paciente con esas llamadas con esos pacientes bueno voy a decir poco amigables y que luego resulta que en consulta con nosotros son los mejores amigos bueno pues cuidado porque eso tiene un trabajo por detrás importante muy importante vale mirad como decía antes la primera imagen es la que cuenta y además solo hay una chicos y chicas sabríais decirme cuánto tarda un cerebro y esto está estudiado en decidir si confía en nosotros o no sabéis cuánto tarda en esa primera imagen el cerebro de un paciente pensando si confía o no en nosotros pues os lo digo yo 100 milisegundos 100 milisegundos es decir es un chispazo y en ese chispazo el paciente decide si confía o no confía en nosotros vale que determina esa confianza pues a simple vista el aspecto que tenga el fisioterapeuta el aspecto que tenga la consulta luego hablaremos el precio de la consulta el precio de la consulta todo esto al final determina si hay éxito o no hay éxito terapéutico hay estudios que nuestro amigo Rubén Fernández comenta muy a menudo que nos dice que el hecho de tener en consulta las llaves de un coche de alta gama y un teléfono móvil de alta gama genera un efecto más positivo que el tener un móvil malo y las llaves de un coche malo yo por ejemplo tengo el móvil y las llaves del coche guardadas en un cajón porque no tengo ni un móvil bueno ni un coche bueno pero como ya lo sé lo guardo las canas dice Tania por ahí correcto las canas las canas son un factor de pronóstico positivo en la credibilidad del terapeuta la bata también es verdad que ahora que los fisioterapeutas nos movemos en un entorno un poco más voy a decir moderno que llevamos polos o llevamos otro tipo de indumentaria la cosa va cambiando pero es cierto que las canas la bata el aspecto tiene que ver también con la credibilidad que haga ese paciente por supuesto el que haya sido un paciente que venga derivado de alguien el boca a boca como sabéis o boca a oreja también influye la reputación que tenga ese fisioterapeuta al que voy a ver por supuesto y esto no es ni bueno ni malo simplemente es lo que es y hay que aceptarlo probablemente algún compañero con mayor reputación que yo dé las mismas indicaciones las mismas pautas al mismo paciente y a él le haga caso y a mí no bueno pues hay que aceptarlo estoy de acuerdo Aarón indudablemente esos 100 milisegundos luego tienes que cambiarlos pero ojo si ya entras con una buena impresión la cosa cambia y la predisposición al paciente para contigo también cambia indudablemente la sesión en general voy a decir que tienes una hora pero fíjate que la primera hora empieza en los primeros 100 milisegundos incluso la primera llamada no lo des desprestigieis durante toda esa hora indudablemente tienes que hacer bien las cosas pero fíjate porque eso vamos a hablar ahora tan solo Aarón tan solo el 20% del éxito en un dolor agudo se debe al voy a decir al tratamiento específico que le hago al paciente hay un 80% que corresponde a un efecto placebo y a un tratamiento inespecífico de la terapia manual o del tratamiento en sí ¿vale? en dolor crónico sube hasta un 40% es un poquito más alto pero fíjate como de tu manualidad solo depende un 20% el resto es placebo y otros factores que rodean al tratamiento así que cuidado es importante es importante ¿vale? a mí me gusta mucho me gusta mucho hablar de de trato y de tratamiento como nos dice Marcos Marcos Sosa atención y trato trato y tratamiento ¿por qué? porque la realidad es que lo que más valoran los pacientes en las encuestas de satisfacción no son las manos es si se han sentido escuchados si se han sentido valorados eso es lo que más valoran no hay una no te dicen que bien daba los masajes o que bien me han mandado los ejercicios o que bien me ha hecho la punción seca o me ha puesto un vendaje no 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 valoran el hecho de que tú le hayas explicado bien el ejercicio valoran mucho el seguimiento nosotros en la clínica tenemos un plan de fidelización con los pacientes en lo que hacemos un seguimiento durante las sesiones y al alta para mostrarnos a su disposición para resolver dudas ¿no? esto es esto es interesante porque vuelvo a insistir esto lo que marca es una fidelización al paciente y a ver aquí que no nos está escuchando nadie al final vivimos de tener pacientes y cuando digo tener pacientes no significa que quiera tener al mismo paciente todas las semanas como una bola en absoluto eso sería una mala praxis bajo mi punto de vista pero cuanto mayor fidelizamos a un paciente más y mejor va a hablar de nosotros a los demás ¿vale? y al contrario lamentablemente cuando un paciente sale contento de consulta se lo va a contar a tres personas tres, cuatro dependiendo del estudio si sale descontento se lo va a contar hasta nueve personas hasta nueve por lo que bueno pues ese tipo de de manejos comunicativos creo que es creo que es interesante ¿no? Alberto nos dice las no prisas y la manera de mandarte a camilla y comer tratamiento yo como paciente son cosas que también valoro efectivamente la escucha el que entres a un sitio y la persona te transmita seguridad te transmita confianza nuevamente son ítems que marcan que el que el tratamiento vaya por buen camino la confianza y la seguridad que muestre el terapeuta es importante por supuesto y ahora voy a hacer un paréntesis grandote todos sabemos que hay un riesgo importante en la comunicación hay un riesgo en qué sentido en que entre ser poco comunicativo y parecer un vendedor de teletienda porque es la realidad parecer un chabán o un vende humos pues hay un gran hay un gran recorrido la diferencia entre tener buena comunicación en un buen fisioterapeuta es que además tiene una base científica para sus tratamientos y esto es lo que hace que todavía sea más efectivo ¿vale? por eso ese 20% de la manualidad que te decía antes Aarón tiene que ver con que sea científico si me haces un tratamiento que no está avalado por la ciencia no tiene ningún ningún sentido ¿no? aunque lo del aval de la ciencia pues nuevamente tuvimos una lata que hablaremos con David Rodríguez la semana que viene con lectura crítica de artículos ¿no? no todo lo que sale publicado es superciencia y hay cosas que no se publican y que son perfectamente aplicables en la clínica bueno David que es el experto en ciencia de Premium Madrid pues nos nos dará unas unas pautas mientras la semana que viene no la siguiente la tenemos ya cerrada para la para la ya no sé ni en qué semana vivo para la primera semana de para la primera semana de mayo sí para la primera semana de mayo ¿vale? como os decía la calidad asistencial es directamente proporcional a la comunicación y esto hay estudios de 2006 hasta 2018 que lo van avalando constantemente que bueno chicos que bueno tomarnos nuestro tiempo para hablar con los pacientes y nuevamente voy a hacer otro inciso ¿no? yo recuerdo cuando estudiaba osteopatía hace ya no muchos años pero hace ya unos años y recuerdo una frase que me marcó al final nosotros estamos tratando con pacientes que necesitan energía voy a decir que nosotros somos transportadores de energía y nuestro paciente se lleva no esta energía permitidme que lo diga así aunque quede un poco esotérico festivo ¿vale? y la pregunta que me hizo esta persona Isabel directora de la escuela de osteopatía donde yo estudié era que de dónde sacaba yo energía así me quedé porque no lo sabía necesitamos cargar nuestra pila y esto se llama cuidados del cuidador chicos yo tengo que hacer un pensamiento siempre reflexivo de cómo me encuentro yo porque es lo que transmito y si estamos diciendo que mi paciente tarda 100 milisegundos en darse cuenta de que no estoy que importante es que yo entienda y atienda a mis pacientes desde la calma ¿vale? cuando digo desde la calma no digo desde que estemos callados y parados nuestra calma de cada uno es individual y es relativa ¿no? pero entendeme ese sosiego como parte fundamental habrá muchas técnicas de terapia manual que requieran una escucha y si yo no tengo esa quietud y esa calma difícilmente voy a poder conectar por lo tanto nuevamente ese 20% no lo voy a tener no lo voy a tener sumado a que si mi cabeza está pensando en que tengo una reunión una reunión después un paciente que no me apetece un email conflictivo que contestar lo que pasa al final es que mi cabeza no está donde tiene que estar ¿vale? así que así que bueno simplemente como dato otra cosa muy importante la comunicación y las habilidades comunicativas se pueden aprender ¿vale? se pueden enseñar y se pueden educar y esto también nuevamente vuelve a ser un una un dato necesario ¿no? uno no nace sabiendo igual que uno no sabe hacer una determinada técnica o un determinado ejercicio en la comunicación pasa exactamente igual se educa y se entrena y chicos yo os animo a formaros en comunicación porque porque es indispensable indispensable para el buen funcionamiento de vuestros de vuestros tratamientos mirad se ha demostrado ya se ha demostrado hace tiempo Mark Bishop que es uno de los grandes de la terapia manual que gran parte del éxito de la terapia manual tiene que ver con la modulación del sistema nervioso es decir que no se coloca nada ni ni ¿me entendéis? el hecho el mero hecho de contactar con un paciente el simple hecho de tocar a un paciente y no solamente como tratamiento sino a nivel asertivo a nivel empático modula el dolor ¿vale? entonces si estamos diciendo que la comunicación afecta directamente al resultado de las intervenciones tiene sentido que a través de la empatía y ya se ha demostrado en 2008 hay un estudio que nos dice que a través de la empatía y de la buena comunicación igualmente se modula el dolor por lo tanto o una herramienta más para modular el dolor en nuestros pacientes con dolor crónico o con dolor agudo exactamente exactamente igual esto es esto es relevante ¿vale? bueno ¿cómo voy a conseguir esa confianza basada en la comunicación? bueno pues como decíamos antes confianza y seguridad del terapeuta lo primero ¿vale? confianza y seguridad basada en la ciencia por favor no sé cómo llamarlo a esto pero es importante que no nos convirtamos en 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 chamanes por ejemplo ¿vale? respeto al paciente sin prejuicios empatía y comunicación centrada en el paciente ¿vale? centrada en el paciente el protagonista es el paciente el que tiene que hablar es el paciente ¿vale? me voy a adelantar un segundito cuando he dicho esto ahora chicos y chicas nuevamente estamos hablando de que hay que escuchar al paciente de que es el centro de atención de que nos tiene que hablar de que nos tiene que hablar ¿sabéis cuánto es el tiempo medio que yo tardo en interrumpir a un paciente? el tiempo medio que yo tardo en interrumpir a un paciente son 23 segundos 23 segundos es lo que yo tardo en alzar la voz a mi paciente cuando yo estoy hablando y me interrumpen a los 20 segundos porque yo estoy hablando contando una historia personal estoy contando un problema y alguien me interrumpe ¿os sentís escuchados? no no os sentís escuchados el tiempo medio que tarda un paciente en callarse sí, Tania el tiempo medio son dos minutos dos minutos plantearos y pensar hacia atrás ¿cuándo ha sido la última vez que yo me he quedado callado dos minutos escuchando a alguien? es difícil ¿verdad? es difícil no interrumpir es difícil no intervenir en la conversación bueno, pues es necesario porque es el tiempo medio por supuesto habrá gente que se calle antes y habrá gente que tarde más en esos pacientes que tardan más se ha demostrado que si yo les interrumpo entre comillas con un mensaje corto no se conseguirá interrupción puesto que dos minutos es el tiempo mínimo que necesita un paciente para sentirse escuchado ¿vale? entonces cuando un paciente empiece a hablar a pesar de que yo trabaje fijaros en una en una mutua en una aseguradora en un servicio de rehabilitación dos minutos pienso que nos lo podemos permitir es verdad que en esos servicios los tiempos van muy muy ajustadetes pero dos minutos es el mínimo que necesito para que mi paciente me cuente a partir de ahí ya puedo interactuar con él para para poder bueno extraer más más información pero recordar dos minutos es lo que necesito para que mi paciente se sienta se sienta escuchado ¿vale? a pesar de que como antes como antes decía como antes decía el paciente el tratamiento dura toda la sesión por lo tanto esta comunicación nuevamente cada vez que el paciente comience un speech pues nuevamente hay que dejarle hablar no son solamente los dos primeros minutos de consulta sino que cuando el paciente hable hay que dejarle que hable porque nos está contando algo y seguro que de esos datos muchas veces aparecen informaciones que no había considerado importante del paciente y sin embargo lo son ¿por qué? porque un paciente a lo mejor no relaciona una una operación de apendicitis con una escoliosis o un que sea brusista con una cefalea o imaginaros una de cosas que un paciente no tiene por qué saber porque no son expertos en salud y que no nos lo dicen porque para ellos no es importante y a veces en estos en estos fogonazos sale ¿vale? bueno como os decía igualmente ya lo hemos comentado antes es necesario bueno Tomás es cierto no se hace en todos no se hace en todos quizás esta percepción va cambiando cada vez más cada vez más pienso porque creo que los fisioterapeutas cada vez nos estamos empoderando más en ese sentido por supuesto que el tema de los seguros de salud es bueno brutal y con lo que pagan indudablemente estoy de acuerdo contigo no permite demasiado demasiado movimiento ¿no? movimiento no del movimiento que tú sabes sino del movimiento de tratamiento con el paciente pero es verdad ¿no? chicos y chicas necesitamos saber información del paciente porque esa evaluación y esa escucha marcan el recorrido fijaros no solamente en la evaluación o en la comunicación sino en una evaluación funcional etcétera etcétera ¿no? que ya hemos comentado semanas anteriores al final lo que sucede Tomás es que en estos pacientes que terminan en rehabilitación muchos de ellos terminan optando por un servicio privado que complemente sus sesiones bueno pues afortunadamente voy a decir afortunadamente creo que contamos con fisioterapeutas cada vez mejor formados cada vez con un razonamiento clínico y una herramienta de evaluación cada vez fíjate lo que te voy a decir más propias de la fisioterapia como me gusta como me gusta cada vez más ver evaluaciones funcionales como me gusta ver cada vez más interpretaciones del movimiento como me gusta como los fisioterapeutas cada vez hacen más comunicaciones escritas y estos son informes hacia los médicos me encanta porque estamos reinventando la fisioterapia que lleva tanto tiempo tanto tiempo un poquito encapsulada y eso creo que es muy importante para esa proactividad que tenemos siempre los fisios con todo y con esto esta comunicación que os decía Samer en 2006 nos dicen que mejora los resultados White en 2013 que aumenta la satisfacción del sanitario y del paciente ojo todos sabemos el síndrome del burnout de ese paciente de ese fisio quemado bueno pues cuanto mejor es esa evaluación estoy de acuerdo que probablemente esté relacionada con el tiempo por supuesto que sí cuanto más tiempo tengamos más fácil es hacer las cosas bueno más fácil mejor podemos hacer las cosas no más fácil y lo más importante es que todo esto al final mejora la adherencia al tratamiento e incrementa la fidelización y esto es base porque joder chicos fijaros fijaros y esto es algo que nos tiene que dar que pensar la fisioterapia una disciplina en la que se basa la comunicación y en la que el emprendimiento es tan alto y cuando digo emprendimiento digo al final es un negocio y esto hay que mantener las cosas como son y fijaros en qué momento os lo digo en la que hay un volumen de negocio que se ha perdido por el maldito coronavirus y no se nos da formación de la carrera ni de emprendimiento ni de comunicación pues algo hay que cambiar pienso yo y esto es una reflexión mía así que así que bueno con todo mi cariño y todo y todo mi respeto ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? que el paciente demanda contenidos y comunicación y ojo informar no es comunicar son dos cosas distintas y tengo aquí a Isabel Isabel lo sabe perfectamente la infoxicación y como se dice ahora ¿no? la infodemia con esta mala información que nos está llegando de 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 con el coronavirus bueno pues cuidado porque no es lo mismo porque comunicar es tener claro que el paciente se queda con la información que ha recibido el mensaje cuando yo hablo con un paciente mirar entre hay nueve posibilidades de que no me entienda mirar de entre lo que yo pienso lo que quiero decir lo que creo decir lo que digo lo que tú como oyente quieres oír lo que oyes lo que crees entender lo que quieres entender y lo que entiendes y esto es cuando es comunicación verbal si esto me lo llevo a un email en el que ya entran en juego las mayúsculas los puntos las comas y las abreviaturas que a mí se me ocurren hacer con el whatsapp imaginaros las posibilidades que hay de error en una en una comunicación con un compañero con un paciente con otro profesional ¿no? por lo tanto siempre pedir feedback con qué mensaje te quedas me he explicado bien qué es lo que te quiero decir para que nuestro oyente nos replique y que tengamos claro que el mensaje ha sido captado no vaya a ser que a la semana siguiente nos diga pues yo no te entendí eso te entendí justo lo contrario ¿vale? entonces bueno Arón en clínicas privadas donde las exigencias del paciente son más altas mejores resultados en menor tiempo también es difícil gestionar el tiempo para la comunicación todo lo contrario porque a lo mejor es donde está el éxito de tu tratamiento en el tener la capacidad de informar al paciente de que me lo voy a inventar los plazos fisiológicos son insalvables la cicatrización de un tejido es insalvable te llames Messi te llames Diego Miñambres es la misma para los dos entonces entraríamos en juego tienes toda la razón en este sentido en el ámbito deportivo de élite en el que el entrenador requiere de la participación de un jugador pero volvemos un poco hacia si la salud y la élite pueden ir en la misma frase pero igualmente ahí necesitas buena comunicación y buena explicación de tus argumentos para marcar tú los objetivos porque hay una cosa que tienes que tener clara Arón quien marca el tratamiento y el plan terapéutico tienes que ser tú no el paciente por eso decía tienes que tratar de ajustar tus expectativas y las del paciente en una toma de decisiones conjunta tenéis que deliberar tenéis que negociar y habrá veces que sea viable y otras veces que no lo sea tanto y eso es duro de trabajar porque habrá pacientes que no quieran y será su será su responsabilidad fíjate ya lo hemos dicho antes es la responsabilidad del paciente y tú acompañas al paciente entonces bueno que difícil y te voy a decir que bonito porque al final este juego de negociación al final es como un regateo creo que es lo bonito y lo interesante si todos los pacientes entran por consulta y se tumbaran boca abajo sería terrorífico a mí me parecería horrible porque sería aburridísimo pero esto creo que te te dota de unas estrategias mentales cerebrales muy 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 interesantes entonces bueno pues es verdad y habrá veces que todo lo contrario que tengas un paciente que solamente venga a verte para dar su masaje pues tendrás que valorar si quieres o no quieres que es muy lícito habrá pacientes que vengan todas las semanas a pesar de que tú consideres que no es el tratamiento más idóneo bueno pues ya tendrás que valorar tú como terapeuta no digo tú en tu caso sino el terapeuta si esto es lo más apropiado lo más apropiado o no como os decía antes sí es el modelo biopsicosocial lo hemos comentado al principio que es un poco lo más importante de la palabra biopsicosocial lo que tenemos que quedarnos con es con la comunicación no hay nada más biopsicosocial que la comunicación y que interactuar con un paciente porque yo voy a saber todo lo biopsicosocial que rodea a mi paciente gracias a la comunicación y a la información que me aporte mi paciente a mí gracias otra vez a la confianza que yo he conseguido con ellos por eso en esta comunicación siempre siempre en positivo me recuerda a un antiguo entrenador del Barça tú siempre negativo pues siempre en positivo y hay dos cosas dos efectos que la mayoría conocéis que son el efecto placebo que suma y el efecto nocebo que resta ¿qué es el efecto nocebo? pues son expresiones verbales y no verbales que hacen que nuestro paciente se ponga a la defensiva y si se ponga a la defensiva lo que hace el sistema nervioso es ¡pum! disparar una alerta dolor crónico ¡pum! alerta cifosis el paciente lo entiende lo mismo entiende que tiene chepa alerta inestable alerta bueno pues ese tipo de palabras tenemos que traducirlas por de larga duración por muy flexible bueno tenemos que buscar estrategias para no usar esas palabras que causan efectos tan negativos pero cuidado porque la expresión de la cara también genera una un efecto nocebo un efecto de sorpresa de que me está contando o a mí por ejemplo hay una cosa que me pasaba mucho y que he aprendido a corregir y es el ceño funcido muchas veces cuando yo tenía por costumbre cuando me concentraba juntar las cejas debe ser que era para apretar el cerebro bueno pues ¿qué pasaba? que esa sensación cuando yo la he visto desde fuera la sensación que da es que estás como enfadado es de que te importa un carajo lo que te está diciendo tu paciente y claro hasta que yo no me he visto grabado en vídeo hasta que alguien me ha ayudado a a verme por eso os decía la formación ¿no? que importante es en esa comunicación no verbal tener a alguien que te eche una mano ¿no? a mí me ha gustado mucho y en la universidad tenemos la suerte de que nos graban muchas veces haciendo tratamientos en el hospital simulado y te ves y esto es súper importante ¿no? porque ves yo siempre suelo decir que a mí si me cortan las manos me quedo mudo yo no sé hablar sin las manos no sé hablar bueno forma parte de mi gestualidad que es buena o es mala a veces la podemos controlar con un bolígrafo o la podemos controlar con algo en las manos pero no es necesariamente mala cuidado con posiciones por ejemplo de posición sentada tirada hacia atrás que demuestra desinterés o al revés cruzado de brazo que demuestra un poco de defensa o dejadez bueno pues todos esos pequeños datos de comunicación no verbal también son importantes que tengamos con nuestros pacientes la posición de los pies que a veces no se nos ve pero otras veces sí y por supuesto el gol estándar de la comunicación no verbal el ordenador cuando digo el ordenador es que no haya contacto visual con el paciente vale entiendo que es difícil que cuando un paciente me transmite información yo tengo que trasladarla a un informe a una historia clínica pues solo tengo una vía que es la de aprender a escribir sin mirar el teclado vale ¿cuándo puedo aprovechar a mirar el teclado? pues en esos tiempos muertos de descanso de la mirada ¿esto qué es? se considera un buen contacto visual hacia con un paciente aquella mirada que se mantiene horizontal pero no es continua ¿vale? ¿por qué? porque la mirada continua significa dos cosas o que te quieres pegar con él o que quieres ligar con él y añade una tercera o que no lo estás haciendo ni caso ¿vale? ¿os ha pasado alguna vez que estáis hablando con un paciente o con un paciente o con un amigo o con un familiar y entra en modo pause que se queda como congelado como si os mirara por detrás bueno pues esa mirada a veces por cansancio porque tengo muchas cosas en la cabeza lo que sucede es que se me queda esa mirada y entonces al paciente le vemos como cambia un poco el gesto como diciendo este no me está escuchando ¿vale? entonces en esos momentos de agachar la mirada para leer la informe o para descansar la mirada con el paciente es cuando yo puedo aprovechar para seguir tecleando o por lo menos para revisar si no he puesto todas las palabras de manera de manera adecuada ¿vale? y en ese intercambio de opinión como os decía tenemos que ayudar y permitir al paciente expresar su su opinión porque y sus creencias ¿no? sus preferencias igualmente esto es muy muy importante yo no soy amigo de dar consejos sino de dar pautas de proponer metas a mí personalmente la palabra consejo en muchas personas con una determinada personalidad lo que hace es que la palabra consejo se les baja la persiana automáticamente y cierra la puerta entonces bueno pues adoptemos otra otra estrategia cuidado con prohibir a los pacientes porque el hecho de prohibir a un paciente lo que va a pasar es que le entren ganas de hacerlo ¿no? si yo te prohíbo comer chocolate y lo tienes en casa lo más normal es que vayas a buscar el chocolate no imponer mejor persuadir mejor acompañar vamos a intentar y la clave de todo esto dentro del cambio de conducta que muchas veces requieren los pacientes es que nuestra labor es a través de la comunicación ayudarles a descubrir cómo lo tienen que hacer ¿vale? el cómo lo harías de otra manera cómo crees que estarías mejor ¿vale? en este sentido hay diferentes autores que proponen la visualización la visualización en este caso hace que el paciente se vea sin dolor o se vea obteniendo la meta y favorece la adherencia al tratamiento igualmente ¿vale? igualmente también pienso y ahí hay autores que de esto nuestro amigo Tomás sabe mucho de neuropedagogía ¿no? no hay que decir al paciente lo que tiene que hacer si no hay que invitarle a que se descubra no hay que dar órdenes al final pensad que la orden tiene una no tiene una un procesamiento va directo es como un reflejo ¡pa! ordeno o ejecuta ordeno o ejecuta ya está no hay procesamiento sin embargo si yo implico al paciente emocionalmente la vía va por otro lado y eso sí se queda por lo tanto no le digo que deje de fumar sino le invito a que bueno pueda tomar determinados autos o pautas para dejar de fumar explicando el porqué ¿no? pero bueno sería me ido a lo fácil ¿no? quizás lo de lo de dejar de lo de dejar de fumar importante chicos nos quedan cuatro minutos Dios mío de mi vida se nos ha ido el tiempo volando quiero quedarme con varias cosas la primera lo que no emociona no cura y la emoción se llega a través de la comunicación también a través del movimiento pero es que ese movimiento viene precedido de una serie de acciones comunicativas esto es muy importante cuando hablamos de una toma de decisiones conjunta una creación de metas conjuntas a mí me encanta la palabra SMITE ¿qué significa? pues significa muy sencillo que lo que no se puede medir no se puede progresar porque no tengo manera de saber cuánto y cómo he progresado por eso mirad a mí me gustan mucho los cuestionarios de salud no tanto para hacer papers sino porque los cuestionarios de salud todos los que sabéis Net Disability Index Roland Morris el Oswestry el Visa P el Visa A todo esto cuestionarios lo que me dan son preguntas cerradas preguntas comparables preguntas medibles y realistas dentro de un marco de tiempo que generalmente según los estudios es un mes lo que yo tengo que tardar en pasar el cuestionario pero aunque no pase el cuestionario tengo esas preguntas bien hechas bien formuladas que no dan pie a una divagación de la respuesta si no es un sí o un no la escala EVA ¿cuánto te duele? ¿el 0 al 10? ¿7? ¿no? 7,4 bueno ¿vale? qué bonito es qué bonito es esto ¿por qué? porque cuando yo mido hago consciente a mi paciente y hemos dicho antes que el paciente no sabe que no sabe le tengo que hacer consciente ¿cómo le hago consciente con esto? ¿cuántas veces nos ha pasado que el paciente nos dice pues estoy igual? ¿verdad? sin embargo si yo tengo la estrategia de las preguntas cerradas y comparo esas mismas preguntas tengo datos objetivos objetivos para demostrarle que no está igual por eso la importancia de las valoraciones funcionales con ejes de movimiento con grados de movimiento con newtons de fuerza con tiempos todo esto es muy bonito ¿para qué? para que el paciente sea consciente de los cambios que está habiendo y nuevamente vuelven a ser estrategias de comunicación ¿vale? me quedan dos minutitos simplemente como conclusión chicos de una mala comunicación nace una mala alianza terapéutica esa alianza terapéutica mala me va a dar una historia clínica incompleta me va a dar un razonamiento clínico erróneo por falta de datos no por otra cosa por falta de datos peor diagnóstico peor plan de tratamiento y peor pronóstico y en el peor de los casos una mala praxis una mala praxis ¿vale? al final esa alianza terapéutica depende de la empatía que tenemos que conseguir de que consigamos tener negociar unos objetivos comunes fisio y paciente somos un equipo esto es muy bueno reducir al máximo los conflictos que puedan existir en esa toma de decisiones conjuntas porque necesito esa colaboración y es importante que el paciente se sienta escuchado chicos dos minutos máximo lo que tarda el paciente en callarse así que vamos a respetar esos dos minutos estimulemos la implicación del paciente en el proceso la palabra que se pone ahora tan de moda empoderamiento en la toma de decisiones el paciente que no se nos olvide es parte activa en el proceso de recuperación parte activa en el sentido más amplio de la palabra tiene que cambiar hábitos y tiene que moverse activamente esto es importante ¿vale? y científicamente ya sabemos que a mayor alianza terapéutica mayor éxito terapéutico hay varios artículos desde 2011 Hall et al es el primero que lo publica hasta 2019 que ha salido el último y nos dicen que disminuye los síntomas del paciente aumenta la satisfacción del paciente mayor adherencia y mayor fidelización ¿vale? así que chicos lo más importante también no somos salvadores de nadie somos acompañadores y facilitadores de la salud el paciente nos paga con confianza antes que con dinero generar pensamiento positivo menos explicación y más motivación y sobre todo chicos atención intención presencia y emoción con los pacientes así que ha sido un placer disfrutar este momento con vosotros porque así lo he vivido yo lo he disfrutado muchísimo y nada más mañana tenemos viernes a Marta de la Plaza para hablarnos de fisiorrespi en el COVID muy importante Marta es súper súper experta en temas respiratorios así que os invito a que estéis con ella y como siempre gracias a todos los que nos habéis visto desde tantas partes del mundo un besito a todos y gracias de corazón por estar aquí un besito a todos y un besito a todos